Oh-oh, 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 oh-oh-oh Bambi, yo sé que aún piensas en mí Él te tiene tranquila, pero no feliz Y yo sé que tú extrañas mi cuerpo Y todos esos momentos que tú y yo pasamos Solo por un ratito, yo sé que tú quieres Si te pegas no me quito, dime si esta noche viene Para hacerlo otra vez, como la última vez Baby, yo te quiero tener y volverte a comer Por más que trate yo no pude olvidarte Como yo quisiera volver a besarte En la oscuridad, tu cuerpo me reclama Sigo viendo nuestras fotos Dime si quieres que te lo haga De nuevo en mi cama, como yo quisiera verte Yo sé que ella te da todo, pero para ti no es suficiente Solo por un ratito, dime si tú quieres Si te pegas no me quito, yo sé que por mí te mueres Vamos a hacerlo así, como la última vez que te vi Sé que lo nuestro lo jodí, pero te quiero aquí, baby Tus besos saben, no hay kiwi con fresa Oh, me encanta como me besas Te comería de pie a cabeza Baby, tú sabes que eres mi princesa No olvido los palos encima de la mesa Y toda nuestra bella guerra En enamorarme tú fuiste la primera Tú eres mi bandolera Y sé que no olvidas la tembladera Y tú quieres repetirlo Oh, oh, oh Otra vez Tú y yo